¡Buenas vidas mi gente activa! Un saludo cordial desde el entrenador Marcelo Hoy me encuentro en la playa Esterillos en Costa Rica, del lado del Pacífico Estamos de vacaciones, pero eso no quita que nos vamos a quedar sin hacer ejercicios Todo lo contrario, siempre podemos trabajar con el propio peso de nuestro cuerpo Entonces hoy les traigo la rutina desafío del mes de noviembre Como siempre son 5 minutos nada más, 5 ejercicios, 40 segundos de actividad por 20 de descanso En esos 20 segundos de descanso yo les voy a decir que ejercicio es el que viene Así no perdemos tiempo Yo acá tengo el puñeco maldito como siempre que me dice cuando empezar y cuando terminar Y yo ya hice mi calentamiento, me fui a correr por la playa por unos minutitos Y ahora volví, por eso es que estoy todo transpirado Ustedes deben hacer lo mismo, como siempre les digo adelante Que al principio del video que calienten los músculos antes de hacer cualquier tipo de ejercicio El primer ejercicio, el número 1 de 5 Vamos a hacer una de sentadillas y patada al frente Pero al mismo tiempo lanzamos un golpe de puño con el brazo izquierdo Y ahí sentadillas y patada con golpe de puño Si tienen problemas en las rodillas no hacemos sentadillas Pero que hacemos patada y golpe de puño Ok, vamos, comencemos con el primer ejercicio En 3, 2, 1 Y vamos mi gente, abajo Arriba y patada con golpe de puño Por 40 segundos, ahí no paramos No se olviden de respirar Recuerden que el oxígeno es energía Entonces hay que administrarlo en la forma correcta Inhalando por la nariz y exhalando por la boca Si me equivoco en lo que digo no importa Porque yo sé que entienden lo que quiero decir Vamos mi gente Y pura vida Como dicen mis amigos los ticos Vamos mi gente Uno más En 3 2 Tiempo Ahí estuvo, el ejercicio número 2 Tijeras Saltamos Y aplaudimos por arriba de la cabeza Si tienes problemas en las rodillas no saltes Hacemos la versión modificada Con un pasito al lado Dale Vamos Pura vida En 3, 2, 1 Y vamos Y ahí, tijeras Y este es un ejercicio de cardio Que nos va a incrementar el ritmo cardíaco Por eso vamos a sentirnos que nos quedamos sin aire Vamos Muy importante mantener la respiración Inhalar por la nariz y exhalar por la boca No me exhalen por los oídos por favor Es imposible exhalar por los oídos verdad Chistecito Para alegrar el workout Si no parece muy aburrido el workout Vamos mi gente Unos segunditos más 3, 2 Tiempo Ok, el que viene se llama Planchas Y posición de atajador La plancha Ahí Recto Soltamos hacia adelante En posición de atajador Asegúrense que los talones siempre están tocando el piso La versión modificada solamente camina Y ahí Ok, vamos Ahí Plancha Y atajador Plancha Saltamos hacia adelante Atajador No se me paren Abajo, abajo Vamos Y los talones Tocando El suelo Para mantener Esos músculos bien apretados De los glúteos Y las piernas Hablando de piernas Yo ya las estoy sintiendo No sé ustedes ahí Pero a mí ya me quema Vamos 10 segunditos más Se acaba Se acaba No se me paren Ahí abajo 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 Uno más Qué tiempo Ahí estoy Se me está cayendo la gota gorda Bueno El cuarto Tocaba de talones Le damos los talones hacia arriba Y los tocamos Si no puedes saltar Solamente marchamos en el lugar Dale Y Vamos Regresión número 4 De 5 Uno más Y acabamos El circuito 1 Como siempre digo Para mejores resultados Hay que hacerlo de 3 A 5 veces más Para quemar más calorías Y tonificar toda la masa muscular Vamos Que nos queda uno El favorito de todo el mundo Burpees Uh Como me gusta ese ejercicio Vamos Hay que alegrar el workout Si no es muy aburrido Mal tiempo Buena cara Decíamos Vamos Tiempo Ok Este burpees La versión modificada La versión modificada Para principiantes Es lo siguiente Abajo Caminas atrás Atrás Rodillas Flexión de brazo Caminas hacia adelante Y de acá Un saltito Y si no Lo haces como hago yo Vamos El último ejercicio Una de push jump Y un salto bien grande Vamos Los 40 segundos Finales Para los primeros 5 minutos Ya se me cae La gota gorda Vamos mi gente Quita de camino Unos segunditos más Si necesitas un descanso Se lo tomas Esto no es competencia Vamos Uno más No te dejes No te dejes Tiempo Estoy bañado En transpiración Vamos mi gente Ahí estuvo La rutina desafío Del mes de noviembre Como verán El ritmo cardíaco Está alto Estoy sin aire Es normal Eso quiere decir Que estoy quemando Muchas calorías Entonces mi gente Como dicen Mis amigos los chicos Pura vida Me regalan un like Ahí abajo Para dejarme saber Que les ha gustado Este video Se suscriben Para no perderse Los próximos videos Y loco Comparte Porque si ustedes Están transpirando La gota gorda Que sus amigos Y familiares También la transpiren Bueno mi gente De la playa Asterillo Costa Rica Un saludo grande Se cuidan Chau chau Laまたta La próxima La próxima La próxima